¿Qué te arrepientes? Yo quiero de ti y un beso más, más, más Ni lo pienses, sé que no lo sientes No creo en tus cuentos, nunca cambiarás No lo intentes, los ojos no mienten Todo lo que inventes no sirve de nada Es que abrí las puertas, dice No lo intentes, los ojos no mienten